Este Halloween, a las 20 horas, un fin de semana de edad. Este sábado, conoce el origen de la maldad del muñeco más famoso del mundo. Chucky, el muñeco diabólico. Este domingo, una tímida adolescente víctima de burlas revelará su ira reprimida con terroríficos poderes. Carrie, el terror espera por ti en TBC como te gusta. Gracias.